Página 41 Segunda parte Realidad de lo solo subjetivo No se puede predecir lo que será de la humanidad en el futuro eso lo determinarán unos procesos que se desarrollan exclusivamente en el propio hombre. Quedan invalidados todos los factores externos que conducen a una evolución creativa, sea de tipo genético o cultural. El que la humanidad termine siendo una gran comunidad de auténticos seres humanos o una organización rígida e inflexible de monstruos incapacitados, depende de que nos dejemos guiar por nuestras sensaciones no racionales ante los valores. Si hemos de aceptarlas seriamente y prestarles obediencia como un imperativo categórico, deberemos estar convencidos primero de su realidad. El infundir tal convencimiento es tarea de la segunda parte del presente libro. Página 42 Decadencia de lo humano, por Conrad Lorenz, 1985 Capítulo 4 El problema alma-cuerpo 4.1 Legitimación del procedimiento fenomenológico En la primera parte he intentado refutar la errónea creencia de que los acontecimientos mundiales son conducentes y están predeterminados. Lo estimo necesario porque la convicción de que una conducencia predefinida gobierna el curso del mundo, exime al hombre de su responsabilidad y, por ende, favorece esa creencia en el progreso que hoy surte efectos tan nocivos. En la tercera parte expondremos la mentalidad que yo describo como sinónimo de reduccionismo ontológico, como una enfermedad epidémica del espíritu, y discutiremos acerca de sus especiales causas sociológicas e histórico-culturales, pero antes debemos hacer aquí algunas reflexiones generalizadoras, basadas en la teoría del conocimiento, sobre los diversos mecanismos cognoscitivos del hombre. El cientificismo se puede definir, de forma simplificada, como la creencia de que sólo la realidad posee lo que es posible expresar con la terminología de las ciencias exactas y demostrar mediante la mecánica cuantitativa. Por consiguiente, las medidas y los cálculos pueden figurar como el único método cognoscitivo, científico y legítimo del hombre. Es falsa la tesis de que así se logra configurar con más objetividad una noción y resulta posible desconectar de tal procedimiento el aparato cognoscitivo que nos la transmite. Empleando un símil, es como si tomáramos los bordes jaspeados que un viejo objetivo no acromático hace aparecer en todos los perfiles, por las propiedades del objeto y no las del aparato fotográfico. Un ejemplo clásico de esa atribución errónea de propiedades es la teoría de los colores, de Goethe. Que yo sepa, el físico P. W. Bridgman fue el primero en establecer la relación entre el intelecto humano y el aparato transmisor del conocimiento. Él dijo, con palabras claras, que se deben considerar al mismo tiempo el proceso del saber y el objeto del que se sabe, y que es tan permisible como legítimo el no separar uno de otro. Mi viejo paradigma de un proceso de objetivación es el siguiente, toco la mejilla de mi nieto y creo encontrar la febril. Sin embargo, no pienso ni por un instante en una enfermedad del niño, pues sé que vengo del jardín en tiempo frío y tengo las manos heladas, lo cual perturba mi sensación de calor. El saber sobre esa perturbación sólo subjetiva de mi sensación de calor me permite, pues, la objetivación justa de un acaecimiento extrasubjetivo. El tomar en consideración el fenómeno subjetivo y sus legitimaciones peculiares no es sólo imprescindible en general para nuestro propósito de captar el mundo exterior con la mayor objetividad posible. También es especialmente indispensable cuando se necesita comprender al hombre como sujeto cognitivo. Precisamente el término fenomenología significa para nosotros ese conocimiento necesario para cualquier intento de objetivación, de la experimentación subjetiva y de las legitimaciones inherentes a la misma. Página 43 Página 43 Página 43